Una nueva pelea y otra chance mundialista en una etapa importante de tu carrera, ¿no? Ya cuando estás casi con ganas de colgar los guantes. Sí, sí, a los 34 años la verdad que sí, la verdad que contento, porque bueno, después de la última derrota fea que tuve en Japón, que fue la última chance mundial que tuve, la verdad que habíamos recaído bastante, bueno, ahora nuevamente tenemos que estar tres victorias, bueno, uno empieza nuevamente a revivir y bueno, a motivarse cada día más. Ahora estamos a un pasito de una chance mundial, así que muy contento. Uno por ahí espera para estas peleas un rival un poco, digamos, no tan complicado, pero la verdad que el tailandés fue durísimo. Sí, estaba número del mundo, había peleado anteriormente con Oñetes, que era el que se cambió en el mundo y había ganado Oñetes por puntos. Yo sabía que era una pelea muy dura, un rival muy complicado, muy pesada y cuando salió, pudimos ganar, ¿no? Fue lo más importante. Bueno, quedó en el final esa frase de Ariel, agarrar la bicicleta, ¿no? Porque tenías la victoria ya asegurada y no querías pasar de ningún dolor de cabeza en los últimos tres minutos. Fue así, bueno, exactamente, era lo que me invitaba en el noveno, en el décimo round que me moviera, que me agarrara la bicicleta y me fuera, lo dejo en el último round que no me aprendiera, porque, bueno, soy un boxeador con mucho temperamento, me gustan los bifes, así que, bueno, y quedó esa frase, lo de cuello, de agarrar la bicicleta que la llevamos a cantar y, bueno, fue así, ¿no? Bueno, gracias, contás lo mejor. Gracias a vos, Javier.